La Derecha La Derecha Salta a la izquierda y también a la derecha Salta a la izquierda, salta a la derecha Con tu mano levanta, sacude tu cabeza Mueve dos pasitos a la derecha, a la derecha, a la derecha Mueve dos pasitos a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Salta a la izquierda y también a la derecha Salta a la izquierda y también a la derecha Salta a la izquierda, salta a la derecha Con tu mano levanta, sacude tu cabeza Salta a la izquierda, salta a la izquierda y también a la derecha Salta a la izquierda, salta a la izquierda y también a la derecha